Seguimos aquí en Mix Económico y bueno, el sábado justamente se cumplió el Día Mundial de la Leche. Por eso estamos con Estefanía Sibori, que es jefa del Departamento de Información Nutricional de Mastelone, la Serenísima, que nos va a hablar de cómo estamos los argentinos respecto del consumo de leche. Buenas noches, Estefanía. Bueno, ¿cómo estamos los argentinos con lo que se debería consumir de leche y por qué? Ok, buenísimo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, nada, simplemente contar que tenemos una recomendación, que son los tres lácteos al día, que nos dicen las guías de la población argentina del Ministerio de Salud de la Nación. Y a partir de eso, a ver, hay mucha gente que desconoce la recomendación y hay mucha gente que por ahí la cumple. Obviamente, lo mínimo es la que realmente lo conoce y lo puede cumplir. A ver, preguntando siempre en grupos de familiares o conocidos, conocen la recomendación. Y la verdad es que cuando uno le cuenta que son tres porciones de lácteos, es muy difícil llegar y nadie cumple con la condición. Entonces, lo que vimos en este estudio es, a ver, algunos la conocen, pero cuando uno le pregunta, ¿consumís leche, yogur, queso o alguna alternativa como que lo puedo ir cambiando? La verdad es que no se llega. El promedio es más o menos 1,5 porciones, o sea, la mitad. Así que, bueno, es alarmante porque en el 2015 salieron las guías y esas recomendaciones están desde el 2015. Y claramente, bueno, quizás falta o comunicación o algo, ¿no? No de esto de educación alimentaria, que muy bien hacen las nutricionistas. Pero bueno, quizás la población todavía no conoce la recomendación. Bueno, entonces, son tres porciones que significa qué cantidad de leche o de yogur o de queso o de algún derivado, no sé, vos decinos. Exacto, voy a poner un ejemplo igual, pero por ejemplo, son tres porciones. Entre leche y yogur son 500 mililitros. Después le sumamos 30 gramos de queso y ahí ya lo cubrimos. Ahora, ¿a mí no me gusta el yogur y quiero comer más queso y leche? Perfecto, reemplazo mi porción, ¿no? Puedo comer dos porciones de queso con un vaso de leche o puedo tomar dos vasos de leche, una porción de queso o puedo consumir una de yogur, una de leche y una de queso. A ver, para tener una idea concreta, cuando vos decís queso, es un queso blando, es un queso tipo cuartirolo, un así. Y, a ver, graficámenos para que me dé idea de qué puedo consumir, qué tan factible es consumir. Si vos me decís, es una horma, claramente es difícil, ¿no? Es súper fácil, la verdad, que por ejemplo, si vamos a un queso blando, que es el de consumo más habitual de todos los días, es una porción de 30 gramos. Es una porción más o menos como una cajita de fósforos, esa sería como lo he indicado. Después, por ejemplo, si lo quiero reemplazar por un queso untable, son más o menos 50 gramos. Que eso equivale a dos cucharadas más o menos de postre en la tostada. Así que es fácil de cubrir, ¿no? Y después, por ejemplo, los quesos duros y semiduros, o por ahí los que usamos más para las picaditas, están buenos, pero obviamente no para todos los días. O sea, aportan mucha proteína, aportan muchísimo calcio, mucha vitamina D, pero son altos en grasas y en sodio. Entonces, ahí sí tenemos que por ahí restringir el consumo y que no sea todos los días, ¿sí? Por ahí elegir un quesito más blando, una especie de por salud, o algún dambo, algo más blandito, o muzarela, para poder cubrir esa porción de queso. Tengo una pregunta como personas ya grandes, ¿no? ¿Tengo que consumir leche descremada? ¿Y es lo mismo? ¿Es la misma cantidad, en todo caso, si tomo leche descremada, si tomo leche entera? En cuanto a las porciones y recomendaciones, es exactamente lo mismo. No importa el tipo de leche que elija consumir o que deba consumir por alguna condición. Por ejemplo, generalmente en los niños se elige una leche entera. Generalmente en los adultos, o a partir de la adolescencia, más o menos, se empieza a consumir una leche parcialmente descremada. Y después, por ahí hay gente que es intolerante a la lactosa, por ejemplo, y tiene su opción también para cubrir su vaso de leche con una leche sin lactosa. Es decir que ya a partir de una edad, digamos, madura o adulta, joven, lo recomendable es descremada. Sí, pero obviamente siempre hay ocasiones que, por ejemplo, si necesito enriquecer un poquito porque estoy en bajo peso o algo, ahí sí podría llegar a consumir, por ejemplo, una leche entera. Tengamos en cuenta que las propiedades nutricionales de la leche son exactamente iguales en todas, solamente cambia, en este caso, el tenor graso. O sea, más grasa o menos grasa, nada más. Después, las proteínas, el calcio y las vitaminas son exactamente las mismas. Entonces, ¿por qué en un país como la Argentina, en donde se supone que nos debería salir leche por las orejas como fuente, es que vos decís que está bajando el consumo? Mira, la verdad es que últimamente estamos viendo muchas tendencias o recomendaciones de quizás personas que no son profesionales. Entonces, lo que yo siempre digo es, escuchemos a un profesional de la nutrición, escuchemos a un profesional de la salud para que nos recomiende lo que realmente necesitamos. ¿Es importante consumir leche? La verdad es que sí. Hay gente que no puede por alguna condición, ok, no la puede consumir, pero a veces son elecciones que eso llevan a que uno por ahí, el aporte de nutrientes que tiene, este vaso de leche, no lo puede suplantar con otro alimento. Entonces, es importante que el consumo esté. ¿Cómo te juega, como bien vos decís, opiniones de influencers, lo que fuera, definiciones como hemos tenido, lamentablemente, en nuestro país de cantantes muy reconocidas por los jóvenes que dicen que pobre vaquita que es maltratada para extraer la leche? ¿Cómo te juega eso? En realidad, la verdad es que yo como profesional no lo tomo personal. Creo que es una opinión de ella, personal o de quien sea, pero no deberíamos guiarnos por ese tipo, digamos, de corrientes o de gente que por ahí no sabe mucho. Y sí, siempre recomiendo esta orientación o consulta al profesional de la nutrición para que te oriente qué es realmente lo que vos necesitas. Quizás puedes consumir, quizás no puedes consumir, pero siempre alguien te va a guiar para saber qué puedes hacer y qué no. La verdad es que ciertas opiniones quizás a veces son disruptivas y la gente los toma como algo importante, pero bueno, creo que como profesional de la nutrición estudiamos un montón y sabemos mucho de alimentos y la verdad que siempre concientizar en todos los alimentos. Más allá de que estamos hablando de la leche, importancia del consumo de una variedad de alimentos para poder cubrir todos los requerimientos que necesitamos para hacer las actividades en nuestro día. Y obviamente sumamos la actividad física y la hidratación, que también es sumamente importante. Momentos difíciles de la Argentina. El factor económico, ¿cómo aparece en los trabajos, en las encuestas que ustedes hacen como razón de la baja del consumo? Del consumo de leche. Y la verdad es que, a ver, si nos ponemos a hablar desde el lado nutricional, que por ahí soy como más experta en ese tema, lo que está bueno saber es que un vaso de leche tiene un concentrado de nutrientes tan grandes que si yo tengo que hacer ese equivalente en otros alimentos, seguramente voy a gastar más dinero. Entonces, tengamos conciencia y sepamos que todo lo que me aporta un vaso de leche, por ejemplo, necesito, como hoy justo hablaba una colega mía que, o sea, estuvimos charlando y contaba esto de cuántos brócolis necesito para cubrir la cantidad de calcio. Bueno, son dos cabezas grandes de brócolis para poder cubrir la necesidad de calcio solamente que tengo en un vaso de leche. O sea, es muy difícil llegar con otro tipo de alimentos, ¿no? O con semillas, por ejemplo, también un equivalente. Así que nada, yo lo que digo es, siempre más allá del precio, tengamos en cuenta el valor de nutrientes que tiene un vaso de leche y todo lo que nos brinda y la versatilidad que tiene, ¿no? La puedo usar en todas mis comidas, la puedo utilizar en preparaciones si no me gusta sola, la puedo consumir con infusiones, la puedo tomar sola también o con cacao, o sea, lo que yo decida, pero la verdad es que tiene esa facilidad de poder meterla en todas las comidas. Y después, vos decías justamente de la cantidad de alimentos que vos tenés que, digamos, que consumir para reemplazar un vaso de leche. Estas porciones son en el total del día, ¿no es cierto? Es decir, que no es que tiene que ser a la mañana, a la tarde y a la noche, puede ser en cualquier momento. Exacto, cuando yo lo decía, o sea, puedo consumirlo todo en el desayuno, como puedo también repartirlo en todas mis comidas. La verdad que no es difícil, se puede cumplir con las tres porciones, solamente hay que ser como consciente y tener como esta, no sé, facilidad y acordarme de, bueno, si tomo el café con leche, obviamente después puedo tomar otro para tener un poquito más de aporte en cuanto a la leche, después puedo tomar un pote de yogur y un pedacito de queso, tanto fresco como untable, se lo puedo poner una tostada o lo puedo comer quizás antes de una comida para darle un poquito más de saciedad. Así que la verdad que no es difícil cubrirlo y la verdad que los invito a que lo intenten y que sean conscientes de la importancia de esta recomendación de los tres lácteos al día y obviamente todo lo que nos brinda de nutrientes este tipo de alimentos. La última, esta movida de, yo sé que a ustedes no les gusta decirle leche, pero a la gente les dice leche, leche de almendra, leche de coco, bueno, eso, digamos, ¿puede suplantar lo que hace, lo que da la leche? Sí, mira, esto es así, es un alimento, a ver, sí, no es leche, eso es importantísimo, a ver, más allá de que está, tiene como, digamos, la fama de ser leche de, no lo es, o sea, según código alimentario, o sea, para ser leche tiene que salir de un mamífero, en este caso la leche de vaca sale de la vaca, entonces, ¿qué sucede? Este tipo de bebidas lo que tiene es, digamos, otro tipo de nutrientes, ¿no? Se pueden fortificar, sí, se le puede poner un montón de cosas, pero no se llaman leche, es bebida a base de y de lo que sea, no sé, almendra, coco, avena o lo que haya en el mercado, ¿sí? A ver, lo importante de esto es que no es el equivalente a un vaso de leche, obviamente lo puedo consumir si me gusta, con alguna infusión o algo, pero tengamos en cuenta que no reemplaza la calidad nutricional que tienen los lácteos. Es decir, que no reemplaza, si vos decidís tomar un vaso de estas bebidas, igualmente necesitas seguir tomando la cantidad diaria que corresponde de leche. Exactamente, sí, exacto. La leche tiene sus nutrientes y este tipo de alimentos tiene otros nutrientes, que generalmente también se le fortifican y se le agregan, que están buenos para poder cumplir con los requerimientos que tenemos de esos nutrientes, pero obviamente no se compara y no es el mismo alimento, o sea, no es lo mismo la leche de vaca que una bebida a base de un vegetal. Estefanía, muchas gracias. Gracias a vos. Interesante lo que nos contaba Estefanía Sibori, que es la jefa de nutrición de Mastelone.